Los socorristas lucharon por tres horas para rescatar a un caballo en Oregón. El animal había caído a un río y fue necesaria una balsa salvavidas y un sistema de poleas para poderlo sacar de allí. Por suerte, el caballo no resultó herido y salió caminando sin problemas. Fue un esfuerzo conjunto de trabajadores de tres agencias que, como ven, rindió fruto. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.